En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a la Natividad de la Santísima Virgen María. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a Ti lleno de confianza y amor, porque creo que es por medio de Ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo Tuyo, ha querido, quiere y querrá, hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí, pecador, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a Ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma, y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria Suya, alabanza Tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Octavo día de la novena. Brillante aurora del cielo, adorable María, Tu nacimiento trajo gran consuelo a las almas de los justos retenidos en el limbo, ya que anunció el acercamiento del Sol de Justicia, Jesucristo, quien iluminaría su oscuridad y los conduciría al paraíso. Que Tu nacimiento también dé alegría a mi alma, y me obtenga de Dios paciencia en todas las adversidades, y una conformidad perfecta y constante a Su santa voluntad. Queridísima Madre, por favor ruega por mí y por estas mis intenciones. Y damos para siempre estar atentos a la voluntad de Dios, que sepamos discernir lo que Dios quiere de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, y que procuremos siempre tener esa disposición interior de hacer la voluntad de Dios. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Oh graciosísima niña, que con Tu feliz nacimiento has consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos, que renazcas espiritualmente con Tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos, enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos, y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a Tus benignísimos ojos. Oh María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de Tu suavísimo nombre. Que la invocación de Tu nombre sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte. Sea el nombre de María, como el júbilo en el corazón. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.